¿Te gustaría ganar dinero con YouTube sin crear vídeos o editando vídeos pero con muy muy pocas ediciones? Vamos a verlo cómo se hace. Hola a todos mi nombre es Emilio Morles y bueno aquí estoy otra vez haciendo otro vídeo para ti y es que quiero seguir haciendo o dándote todos los trucos, los tips, las cosas que he aprendido desde que estoy viviendo de las ganancias de internet y bueno un truco bastante interesante que funciona con YouTube y es que generalmente como todos sabemos para ganar dinero en YouTube tienes que hacer tus vídeos por supuesto y una vez que pases mil suscriptores tengas más de cuatro mil horas de vista en tu canal puedes comenzar a monetizar los vídeos que tienes y ganas dinero a través de las propagandas que salen en tus vídeos entonces pero para eso lo básico es que necesitas vídeos y si por casualidad le tienes miedo a la cámara o de repente no tienes una buena cámara para grabarte aunque todos los celulares la tienen ahorita y bueno eso es algo que difícilmente alguna persona creo que pueda no tener aunque sea un celular que tenga una cámara que grabe al menos en 720 porque hasta los celulares más baratos ya están grabando en la QD que 720 y eso es más que suficiente para YouTube pero bueno vamos a suponer que tampoco lo tiene cómo hacer para crear tu canal de YouTube y empezar a generar vistas con vídeos que no son tuyos esa es la primera parte ya que el vídeo como viste al principio es para ganar dinero en YouTube sin vídeos sin vídeos que tú crees o para ganar dinero con ediciones muy pequeñas que vas a hacer a unos vídeos que no son tuyos entonces lo que vamos a hacer es irnos a esta página vamos a irnos aquí a YouTube y ponemos este esto vamos a buscar esto que se llama Creative Commons ok y eso lo vamos a buscar con el vídeo de que tú quieras subir para eso primero tienes que elegir un nicho elegir un tema de de qué va a tu canal por ejemplo vamos a suponer que quieras hablar sobre Pokémon entonces ponen aquí Pokémon va a ser no sé los mejores los mejores momentos de Pokémon o por decir cualquier cosa y en el buscador vas a ir a filtrar ok en filtrar vas a ir a Creative Commons y aquí vas a encontrar varios vídeos pero bueno esto es un poquito extraño porque ya Pokémon dejó una serie que no le pertenece a estas personas y si están poniendo esto pues igual el vídeo tampoco le pertenece a ellos vamos a ir a algo más más este que no venga de una de una de la televisión por ejemplo vamos a ver vídeos sobre bicicletas 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 de montaña ok bicicletas de montaña o bicicletas de montaña lo mismo este aquí vamos a ir a filtrar ok y vamos a ir a Creative Commons aquí me aparecieron muchos vídeos siempre que te tiene 84 mil suscriptores casi medio millón de vistas aquí tenemos otro tenemos este casi medio millón de vistas y bueno tenemos muchos vídeos de bicicletas de montaña y por ejemplo tú pudieras hacer un canal de los mejores momentos del ciclismo de montaña y pones el top 3 el top 5 o diferentes o hace diferentes vídeos que tengan que ver con tops o con los mejores ciclistas o con bueno muchas muchas maneras de crear diferentes vídeos pero lo interesante es que vas a buscar estos vídeos primero ok y lo vas a descargar ya que si vemos este vídeo por ejemplo vamos a entrar aquí ya que este vídeo debería ser Creative Commons o sea que podemos descargarlo y podemos usarlo para nuestro canal como si fuera de nosotros le podemos hacer algunos cambios o podemos subirlo exactamente igual como está vamos a ver revisamos este vídeo vamos a darle pausa y vamos hacia abajo y aquí dice categoría y lo más importante que tenemos que tener presente es esto que está aquí que dice licencia atribución de Creative Commons permite reutilización ok o sea que tú solamente con este vídeo resubiéndolo a tu canal sin hacerle ningún tipo de cambio tú pudieras generar dinero ok eso es algo muy interesante ahora este cómo hacemos para descargar este vídeo bueno es muy fácil pues hay varios programas en internet la mayoría son gratuitos yo te recomiendo el programa de hot and louder ok te lo voy a dejar en la descripción este para que se te sea más fácil conseguir el link ok vas a descargar ese ese programa y vas a seleccionar a copiar el link de este vídeo y lo vas a pegar allá y eso te va a decir que si quieres bajarlo en ya sea en hd en full hd en la resolución que tú quieras si lo descargas en 720 en hd pues igual tienes que subirlo máximo la máxima resolución que va a poder subir en youtube va a ser esa misma de hd ok ahora si lo descargas en por ejemplo en 4k vas a poder subirlo a youtube en 4k en full hd o en hd le pones la calidad que tú quieras ahora la segunda parte del vídeo te dije al principio que esto es para ganar dinero con vídeos que no son tuyos pero también sin crear ningunos vídeos ya lo vimos vamos a ya tenemos un canal y pudiéramos subir todos estos vídeos sin hacerle modificación alguna pero algo que también puedes hacer y quizás puede llegarle a más personas es que puede hacer una pequeña edición ok si sabes de algunos editores de vídeo por ejemplo está sony vegas bueno hay varios editores de vídeo que puedes utilizar en tu computadora y hacerle unos pequeños ediciones a los vídeos que estás descargando por ejemplo descarga este vídeo y bueno descargas diferentes vídeos por ejemplo cinco vídeos de bajar en bicicleta a la montaña y haces el top 5 de las mejores imágenes de bicicletas bajando montañas entonces ahí lo que vas a agarrar es los vídeos que partes de los cinco vídeos que tienes ok recorta la mejor parte las pones ahí no son vídeos que tú creas son solamente vídeos de otras personas y al principio le pones le puedes poner escrito top 5 y empiezas número 5 pones una parte número 4 otra parte y así ya tienes un canal de puede ser de tops puede ser de los mejores momentos o puede ser de todos sobre la bicicleta de montaña eso para seguir el nicho para seguir el tema que estábamos hablando al principio pero bueno lo interesante es eso de que puedes ganar dinero sin crear vídeos en youtube ok ya que si te vas por la parte de los tops de los mejores esto tiene mucha demanda en internet en youtube hay muchas personas buscando los mejores lo que sea ok top 5 de los mejores autos top 5 de las mejores gorras que hay o no sé cualquier cosa que se te pueda ocurrir hay vídeos de eso en youtube y tiene muchas vistas entonces bueno esto lo hago para ayudarte para que sigamos con esto de crear ingresos pasivos ya sabemos te he dicho en algunos otros vídeos previos de que la mejor manera de nosotros ganar dinero no es con ingresos activos no es con dinero que tú haces un trabajo y te llega el dinero por eso no es dinero pasivo o ingresos pasivos ya que tú haces un solo trabajo por ejemplo la edición de este vídeo o descargar estos vídeos de los subirlos y lo tienen en tu canal de youtube una vez que empiezas a generar vistas eso te va a generar dinero día por día por el resto de tiempo que esté ese vídeo que a la gente le guste ver ese vídeo ok pero bueno eso es lo que te quería decir en este vídeo espero que te haya gustado cualquier duda ya sabes puedes dejarlo en los comentarios y bueno en resumen es eso descargar el programa de hot and unloader puedes ir a youtube y buscarlos el nicho que tú quieras ok buscar los vídeos los varios vídeos que quieras pero todos que de que estén bajo la licencia de creative commons ok si no está en esa licencia de creative commons no los descargues porque va puedes tener problemas te pueden eliminar el vídeo o te pueden mandar strikes a tu canal con tres strikes en youtube te eliminar el video tu canal y pues se acaba esa fuente de ingresos que has creado y lo bueno de esto es que no solamente puede hacer un canal solamente de esto puedes hacer varios canales de diferentes tópicos con esta misma estrategia entonces es una manera muy buena de ganar ingresos en la actualidad si no tienes trabajo o si tienes un ingreso muy bajo esto es una manera excelente de ganar dinero extra o si ves que tus vídeos se viralizan y le llegan a mucha gente seguramente te vas a dedicar a esto y te vas a olvidar de cualquier otro trabajo de ingreso activo que tengas puedas tener ya que aquí con el dinero que entre si es que logras viralizar estos canales vas a poder vivir de esto y prácticamente cuando estés durmiendo cuando estés comiendo cuando estás de vacaciones vas a poder seguir generando dinero sin hacer prácticamente nada pero bueno espero que te haya gustado el vídeo si te gustó dale me gusta y bueno chequea mi tienda de camisetas y artículos si quieres colaborar para que este canal siga avanzando siga subiendo vídeos todos los días es posible que esta vez comparte y nos vemos una próxima oportunidad hasta pronto y